Voy a hundirme en la espesura para nunca más volver Entre espinas y hojas caracas quiero desaparecer Que mis pies echen raíces en el fondo del breñal Donde los ojos de puma brillen en la oscuridad Escuchen que dice el viento cuando silba en el cardón Que me cuenten de changuito que en el monte se perdió Voy a hundirme donde su país tiene su reino infernal Desachayó Dios del monte, levantó su catedral Aprender todo el misterio del idioma montarás Ser hermano de las aves, la corzuela y la torca Será mío lo que habite en los montes del Señor Ataré con sachalazas al achero y cazador Que mi voz haga bravido, ruda y álpera mi piel Con las hojas del palancho cubriré mi desnudez Me encontraré tan ansiado, paraíso terrenal Donde no exista la envidia, la codicia y la maldad Muchas gracias